¿Puedes decirme a dónde vas tú? A... ningún lado. ¡Eso es lo que crees! ¿Quién es ese? Es... un amigo de la familia. ¡Vamos! ¡Sigan al viejo Rafiki! ¡Él conoce el camino! ¿Camino a dónde? ¡Tú síguelo! ¡Y verás! ¡Deprisa! ¿Cómo? ¡Vamos! ¿A dónde quiere ir? Un lugar especial en su corazón. Llamado... Iupendi. La luna es loca y puede hacer cantar a los señores que habitan el lugar. Flores tú verás de color sin par, su aroma es un placer. Columpearse aquí es gran diversión. Y a los rinos ves bailar un buen danzón. Y si a los flamingos das un empujón, mil estrellas puedes ver. En Iupendi, toda fruta dulce es, no hay mejor lugar de cautivar y podrás enloquecer. En Iupendi, tú no te debes preocupar, tendrás amor en tu corazón y al fin te liserás. ¿En dónde está? En un lugar que no conoce. En Iupendi, si no te fijas, tío, puedes tropezar y sin respirar bajo el agua estar. Al caer te puedes enamorar. ¡Es parte de la diversión! En Iupendi, toda fruta dulce es. No hay mejor lugar, te cautivarás y podrás enloquecer. En Iupendi, tú no te debes preocupar, tendrás amor en tu corazón y al fin feliz serás. Sin parar podrías vivir bailando desde Tanganyika al Kilimanjaro y verás Iupendi por todos lados, alegre bajo el sol. En Iupendi, ¿significador no es así? ¡Eso es Iupendi! En Iupendi, toda fruta dulce es, no hay mejor lugar, te cautivarás y podrás enloquecer. En Iupendi, no te debes preocupar, tendrás amor en tu corazón y al fin feliz serás. Iupendi, en Iupendi, en Iupendi, en Iupendi, en Iupendi, en Iupendi, en Iupendi. El Juperi. El Juperi.